Le vamos a mostrar ahora sí, mientras vamos hablando, el desastre en las cárceles. Verdaderamente las cárceles federales y las cárceles provinciales en todo el país empezaron a levantarse. Y lo que busca en general la política es tratar de desestabilizar aún en tiempos de pandemia. Y la verdad es que encontraron un eje muy importante porque sí, las cárceles en distintos lugares del país, en Coronda, en Catamarca, en Córdoba, acá en la provincia de Buenos Aires, empezaron a haber intranquilidad. Empezó a haber intranquilidad porque sí, verdaderamente están colapsadas. Las cárceles están colapsadas porque desde el año 2017, sobre todo, Patricia Bullrich, Germán Garabano y algunos dirigentes judiciales, ya le digo dirigentes judiciales porque son políticos dentro de la justicia, empezaron a susar el tema de que había que meter preso a cualquier persona por más que no estuviera condenado. Bueno, pasó lo que pasó, evidentemente. Estamos en un país donde hay reglas, donde hay leyes que hay que cumplir, pero te voy a mostrar una cosa que es bueno recordarla. Porque el sábado pasado estuvo, en lo de Mirta Legrán, una persona muy interesante que ahora va a saber que así hace menos de un año, mucho menos de un año, que es Maíques, Juan Bautista Maíques. La Nación dice, emergencia penitenciaria, reunión clave en el gobierno para buscarle una solución a la superpoblación carcelaria. Esto es en el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2019. Mostrame la próxima, Jorge. ¿Por qué habían explotado? Por lo que te acabo de decir. La reunión se realizó, dice la Nación, a raíz del incremento de la población carcelaria, que supera en un 12% la capacidad operativa del alojamiento. Hay 12.235 plazas. Ya te voy a mostrar cómo terminó todo esto. Hasta ahí 12.235 plazas. Les pedimos que nos acompañen y aporten ideas para enfrentar este momento crítico, decían. El acompañamiento es entender la emergencia penitenciaria. Esto lo decía Santiago Otamendi, pero aparece también Juan Bautista Maíques. Iba a reclamar, por favor, por la situación crítica que se estaba viviendo, ayuda, aportes. Vamos con la próxima. En la página oficial dice lo mismo. Se reunió la Comisión de Emergencia en materia penitenciaria. Esto lo decía argentina.gov.ar. Pero el párrafo que viene, el siguiente, es muy interesante. Es muy importante tenerlo en cuenta, por favor, Jorge. Maíques, Juan Pablo Maíques, que estuvo invitado a lo de Mirta Legrán, y nadie le preguntó absolutamente nada. Ahora se presenta como un experto, este señor, que es uno de los responsables. Creo que el Poder Judicial debe hacer un mea culpa, decía en ese momento. La realidad penitenciaria del país está así por responsabilidad de todos. Bueno, se habla de los grupos vulnerables, se habla de las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud. Le querían poner los dispositivos, le querían poner las tobilleras. Esto decía Maíques, pero no hace mucho, hace unos meses nada más. Decía que había que poner las tobilleras y sacarlos de las cárceles. Esto decía Macri, su gestión, la gestión de Macri. Decía que había que sacar a lo que acababa de decir recién. Mujeres embarazadas, adultos mayores y problemas con personas con problemas de salud y discapacidad. Dame el próximo, Jorge, por favor. Vamos a ver el próximo, Infobae, la mayoría de los genocidas condenados están en sus casas con prisión domiciliaria. Y atención con lo que te voy a leer ahora. Esto es muy importante recalcarlo. El porcentaje, lo dice Infobae, no lo dice un medio opositor ni mucho menos. El porcentaje se incrementó desde la llegada de Mauricio Macri al Poder. Es decir, quien le daba la prisión domiciliaria a los genocidas era Mauricio Macri. En un ratito estamos hablando con el señor Sergio Garni, que ha venido muy gentilmente al estudio. Gracias, Sergio, por venir. Pero primero vamos a ver el informe que te había dicho. ¿Quiénes fueron los responsables de que hoy exploten las cárceles? Lo que quiere Cristina. Seguir alimentando la base electoral formada por todos los detenidos del país y sus familiares. ¡No! Sí, los presos en este país, la base electoral de los presos en este país, los detenidos, son quineristas. Por eso, la gente de Cristina, aunque Cristina no parece, hace múltiples gestiones por todos lados para liberarlos, aprovechando que las cárceles son una zona de contagio peligrosa para el coronavirus. A él le tiran tiro, pero... ¡Mirá cómo lo sube! ¡Uy! ¿Qué te dije? ¡No! ¡Chau! ¡Se cayó, boludo! ¡Mirá a Daniel, mono! ¡Nada que viene! ¡Le dieron para leer! ¡Lo mataron, mono! Según una investigación reciente de la Procuraduría de Violencia Institucional, en diciembre de 2015, Macri recibió las cárceles federales con 10.323 reclusos. Sin embargo, en el año 2017, Patricia Bullrich alentó a enviar a prisión a personas no condenadas. En esto, contó con la complicidad del juez Martín Irursun y del ex ministro Germán Garabano. Así, metieron presos sin cumplirse el debido proceso a dirigentes políticos y a quienes ellos eligieran, como modelos delincuenciales, a perseguir. Entonces, de 10.323 presos, en 2015, pasaron solo, en cuatro años, a tener 14.016 personas encarceladas. Muchas de ellas, sin ser condenadas. En este cuadro, hecho por el Ministerio Público Fiscal, la línea violeta muestra la población carcelaria y la línea amarilla la capacidad de las cárceles federales. En 2015, había menos población que capacidad. Y ya en 2019, la capacidad de las cárceles se vio sobrepasada en un 14%. Esto quiere decir que había 1.781 reclusos más de lo que se podía alojar. Todo gracias a la que ahora tuitea. El motín en la cárcel de Devoto es una consecuencia de la política de gobierno nacional en el intento por liberar a presos como Vudú, Jaime o De Lía. Si había superpoblación, ¿por qué Macri no hizo cárceles? En solo cuatro años, las muertes en las cárceles federales aumentaron un 25%. Pero las muertes violentas triplican la media de los últimos cinco años y seis de cada diez fallecimientos se concentraron en el penal de Seiza, Marcos Paz y Devoto. O sea, Macri, Bullrich y Garabano lograron los peores registros de muertes y hacinamiento en las cárceles federales. Sin embargo, hoy Patricia Bullrich se anima a tuitear lo siguiente. Frente al hacinamiento, existen posibilidades para garantizar el aislamiento en establecimientos en desuso. Y eso fue lo que ella hizo, provocando más muertes por la falta de atención a la salud, por paros cardiorrespiratorios, por HIV, por heridas cortofunzantes, por arrucamientos y finalmente por quemaduras. A este combo perfecto habría que agregarle el habeas corpus que el juez Daniel Rafecas nunca resolvió y que los presos habían presentado en tiempos de Macri.